Paper Mario de Origami King es un juego de aventuras que nos cuenta como Oli, el rey origami, ha origamizado a todo el reino champiñón y a sus habitantes para someterlos a su voluntad, algo que, como no podía ser de otro modo, se ha acabado saldando con el secuestro de la princesa Peach y con la toma de su castillo. Evidentemente, nuestro fontanero de papel favorito no se quedará de brazos cruzados y emprenderá una inolvidable odisea a lo largo y ancho del mundo. Si hay algo que queda claro desde el mismísimo inicio es que esta vez la historia no es más que una excusa argumental para ponernos en marcha, por lo que no esperéis un guión demasiado elaborado ni nada parecido. Aquí lo que realmente importa no es tanto el fin como el viaje en sí, repleto de momentazos, humor absurdo, situaciones únicas, pequeños relatos, personajes tremendamente carismáticos y entrañables e incluso inesperados giros con una gran carga dramática. Y es precisamente aquí donde encontramos la que es, sin duda, la mayor virtud de este nuevo Paper Mario y el motivo principal por el que nos ha gustado tantísimo, su variadísimo e inesperado desarrollo. En esencia, no deja de ser un juego de aventuras que pone muchísimo énfasis en la exploración y en la resolución de puzles, pero va mucho, mucho más allá de eso, ya que siempre nos está bombardeando con nuevas mecánicas, situaciones únicas que no se vuelven a repetir, divertidos minijuegos y momentos que se salen por completo de lo habitual. Lo más increíble de todo es que nunca deja de reinventarse a sí mismo durante las 30 horas que dura, convirtiendo la aventura en una sorpresa constante desde el primer hasta el último minuto. A todo lo que hemos comentado, también ayuda el hecho de que ahora el mundo prescinda de un mapamundi con selector de niveles en favor de zonas que están interconectadas entre sí, algo que potencia la inmersión y la sensación de estar viviendo un gran periplo. Pero lo mejor es lo divertidísimo que llega a ser explorar los escenarios, mucho más grandes que en entregas anteriores y con montones de secretos que encontrar en ellos, como los Toad que hay ocultos de ingeniosas maneras por todos lados. Y ojo, ya que son más que un simple coleccionable, y a medida que los vayamos rescatando, estos regresarán a sus hogares o puestos de trabajo, lo que hará que los pueblos y ciudades crezcan, cambien, evolucionen y se desbloqueen nuevas tiendas en las que comerciar y adquirir valiosos objetos, así como nuevos minijuegos y actividades secundarias. Evidentemente, esto no sería un Paper Mario si no tuviésemos enemigos a los que enfrentarnos, y para esta ocasión se ha apostado por un original e innovador sistema de combate que mezcla batallas por turnos con resolución de puzles. Su premisa es tan sencilla como que el fontanero se sitúa en el centro de un círculo y los adversarios en los anillos exteriores, obligándonos a resolver un rompecabezas al comienzo de nuestro turno para alinearlos en filas de cuatro o en grupos de dos por dos casillas. Para hacer esto, simplemente deberemos girar los mencionados anillos o deslizar los sectores de casillas para así recolocar a nuestros rivales, algo que es mucho más fácil de decir que de hacer, ya que siempre tendremos unos pocos segundos para encontrar la solución y un número de movimientos concretos como máximo. El objetivo de alinear enemigos es tan simple como el de poder golpear a todos nuestros contrincantes en un solo turno, ya que por cada grupo de cuatro que haya en pantalla tendremos una acción extra. La cuestión es que solo podremos atacar en fila con nuestros ataques de salto y en un área de dos por dos casillas con nuestro martillo, así que si alguno no queda alineado no podremos acertar a todos nuestros objetivos y nos expondremos a un contraataque. Una vez hecho esto, pasamos a la fase de ataque, donde podemos escoger si queremos saltar, dar un martillazo o usar un objeto, nada demasiado complejo profundo, aunque para darle un ligero toque de estrategia podremos equiparnos con tres armas de tipo salto y con tres de tipo martillo que se desgastan con el uso. En líneas generales, combatir nos ha resultado muy divertido y estimulante, especialmente por la diversidad de enemigos que hay, cada uno con sus propias características y puntos débiles que tenemos que tener en cuenta para hacerles frente. Al final, con todo esto se consiguen crear unas batallas en las que siempre tendremos que pensar y darle al coco, obligándonos a tener la mente despierta y a prestar atención a lo que hacemos, algo que siempre es de agradecer. Obviamente, tampoco nos van a faltar poderosos jefes a los que enfrentarnos, quienes protagonizan los que son, para nosotros, los mejores momentos de todo el juego, con unas batallas épicas, sorprendentes y originales como ellas solas. Eso sí, estas traen consigo un nuevo giro de tuerca, ya que ahora es Mario quien queda fuera del círculo y el enemigo en el centro, obligándonos a ordenar los anillos y sectores para crear caminos que nos permitan llegar a las casillas que nos interesen en cada momento, ya sea para atacar, ganar acciones adicionales, activar círculos de invocación, etc. La gracia está en que cada jefe es un rompecabezas en sí mismo y deberemos dar con la forma de explotar sus debilidades para hacerles daño, aunque estos suelen tener varias fases y no pararán de cambiar sus patrones. Por si no fuese suficiente, todos ellos son totalmente únicos y cuentan con mecánicas exclusivas que nos darán bastantes dolores de cabeza si no tenemos cuidado, lo que se traduce en unas luchas que nunca dejan de sorprender y que no nos permiten acomodarnos. Por otra parte, conviene destacar que apenas existen elementos roleros que nos permitan configurar o personalizar a nuestro personaje, algo que tiene sentido, pues este Paper Mario no es un RPG ni pretende serlo. Aquí los combates están planteados como obstáculos y retos, y no como sacos de experiencia que farmear para fortalecer a nuestro héroe. Lo más parecido que tenemos son los accesorios, una especie de valiosas medallas que podremos comprar y equiparnos para detectar secretos, aumentar nuestra vida máxima, mejorar nuestra defensa o incrementar el tiempo que tenemos para resolver puzles durante los combates. El problema que vemos aquí es que este sistema está desaprovechadísimo, ya que hay muy pocos tipos de accesorios y la mayoría de ellos son simples versiones mejoradas de los anteriores, por lo que apenas existe personalización de ningún tipo, algo que no le habría venido mal. Donde sí que no podemos poner ni una sola pega es en su apartado audiovisual, una auténtica delicia para los sentidos. Se trata de uno de los títulos más potentes de la consola, con unos escenarios repletos de elementos muy coloridos y capaces de usar efectos muy espectaculares y sorprendentes, como las texturas tan realistas con las que se han recreado ciertos materiales. Además, os alegrará saber que el juego se ve y rinde impecablemente tanto en sobremesa como en portátil, así que podréis disfrutarlo plenamente de ambas maneras. El sonido tampoco se queda atrás y nos regala la que es, casi sin ningún tipo de duda, la mejor banda sonora de toda la serie, con un repertorio de temas abrumador, variado y de una calidad exquisita que no teme a experimentar con montones de estilos para adaptarse a todo lo que vemos en pantalla. Los efectos también son sobresalientes y los textos están impecablemente traducidos al español. Paper Mario de Origami Kings es una sorpresa constante de principio a fin, una aventura sobresaliente que nunca deja de reinventarse a sí misma para que la diversión no decaiga y hacer que cada uno de los minutos que invirtamos con ella resulten únicos y memorables. Resumiendo, un auténtico juegazo que no os podéis perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!